¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? Soy Héctor Ojeda, alias Gecko, como se me conocen muchos ciclos de videojuegos, llevo supongo que unos 20-25 años, no lo he calculado, ni tengo ganas, pero llevo un montón de años metido en el tema de analizar videojuegos, escribir artículos en blogs, en revistas, he estado por ejemplo escribiendo un montón de años en la fortaleza de Echac, también en el podcast, evidentemente, sobre todo también en Portal Game Over, el podcast este de los videojuegos tan viejunos, porque realmente llevan 23 temporadas, bueno, no llevo tantas con ellos, llevo desde 2017, pero ahí estamos, haciendo labores también de analizar, de colaborar, haciendo secciones, de también llevar la mesa técnica, la realización del programa, y la verdad es que estoy muy a gusto, más a gusto que un arbusto, y aunque tenemos más años que un bosque, ahí estamos, en la brecha, dándolo todo para seguir hablando de los videojuegos, que es nuestra pasión y lo que más nos gusta, y bueno, y ante todo, una vez ya presentaciones realizadas y quitado esto de encima, bueno, por Twitter me llegó el otro día una petición de Adrián, a traición, por cierto, gracias Adrián, totalmente, de, supongo que como estábamos hablando del tema de Resident Evil 4 Remake, pues precisamente eso, hacer un pequeño video comentando lo que, bueno, lo que más me había gustado del remake, del Resident Evil 4, lo cual es una pregunta bastante difícil de responder, porque realmente el juego es bastante bueno en todos los aspectos, y a mí me ha encantado, le he pegado una vuelta, y necesito pegar una segunda vuelta ya, porque además también va a caer análisis por otros lados, pero realmente yo diría que es un juego de sobresaliente, es decir, es sobresaliente en prácticamente todos los aspectos debatibles del juego, es decir, a nivel de argumento, a nivel de, empiezo por argumento porque no suele ser lo más flojo del Resident Evil, pero bueno, a nivel de argumento, a nivel de gráficos, a nivel de todo lo técnico, ¿no?, audiovisual, es un festival al oído, es un festival a la vista, da cosica a veces, en el buen sentido, o sea que realmente en ese sentido Capcom sigue en su línea, ¿no?, de hacer grandes remakes de su saga estrella, es decir, hizo un remake alucinante, y voy a decir acojonante, bueno, pues acojonante del Resident Evil 1 remake en la Gamecube, que fue, yo creo, en su día el mejor remake que se había hecho nunca, ¿vale?, me estoy poniendo muy grandilocuente, porque realmente así lo creo, luego hace menos tiempo se hizo el remake de Resident Evil 2, que fue un bombazo también a todos los niveles, es un juego increíble, luego hizo el remake del 3, que bueno, fue un poquito más a cubrir expediente, o sea, parece la sensación, ¿no?, porque es un poco como, está bien, pero no tan bien, ¿vale?, y luego pues se han quitado la espinita, así a nivel general, o por lo menos para mí me han quitado una espinita con ese remake del 3, haciendo esta maravilla auténtica que es el remake de Resident Evil 4, me parece algo a otro nivel, es un juego como mínimo de 9, pero, bueno, hablando un poquito de los remakes, estaría bien que después este 4 hicieran un remake del Code Verónica, además sé que no estoy solo en esto, porque se lo han saltado ya, y me da un poco de miedo, me parece que no lo van a hacer, van a hacer, la lógica dice que irán ya un remake del 5, y tira que te vas, pero, bueno, yo creo que estaría muy bien, sobre todo con la bomba que sueltan un poquito así, al final del 4, de que hay cierto personaje, podrían hacer perfectamente un remake del Code Verónica y sería genial, sería fantástico, pero, bueno, no me has venido a hablar del Code Verónica, ni del Zero, ni de otros, no me has venido a hablar del Resident Evil 4, concretamente, que es lo que más me gusta, y yo creo que lo que más me gusta es lo respetuoso que ha sido con el juego original, porque siempre que tienes la posibilidad de hacer un remake, yo supongo que como creador tienes la posibilidad, y aparte la tentación, ¿no?, de cambiar cosas, y ojo que Resident Evil 4 Remake cambia cosas, pero, más que cambiar, lo que hace es ampliar, es decir, amplía el obre, amplía el contexto, que ya es una cosa que hacían con el 2 y con el 3, le dan más coherencia al paquete, y realmente, eso está muy bien, porque no inventan cosas, son muy respetuosos, ya te digo, Adrián, es lo que más me gusta de este remake, que es muy respetuoso con el original, que amplíes ciertas secciones para explicarte más cosas de sus protagonistas, lo cual está muy bien, a pesar de que, eso sí, el juego cambia el tono, ¿eh?, el juego es un poquito diferente del tono, el tono en general me refiero, es mucho más seriote, es mucho más oscuro, te diría, que el original Resident Evil 4 del 2005, claro, Resident Evil 4 del 2005 es el héroe directo de las pelis de acción de los 90 y de los 2000s, más bien, incluso, más que 2000s, pelis de acción de los 80 y los 90, igual que el Resident Evil original o los primeros parodiaban el cine de Romero, de zombies, y se notaba un montón, que era la influencia directa, aquí la influencia del Resident Evil 4 son esas pelis de Bruce Willis, de John Carpenter, ¿no?, de, bueno, sobre todo John Carpenter, ¿no?, el tema de, voy a rescatar a la hija del presidente, y además, el, perdón, este es un gran héroe americano, que suelta one-liners, es decir, que a la vez que te mata y te pega un tirote y te suelta un chistecito, y era muy gracioso, porque era muy ridículo, pero era una ridiculez buscada, y lo hacía bien, y, a ver, han cambiado un poquito el tono a algo más serio en este juego, pero, bueno, León sigue siendo, ya no es aquel héroe de acción de los 90 de flipao, pero es un héroe de acción más como los viejos, o sea, no más como los viejos tiempos, sino como los nuevos tiempos, que está menos por hostias, directamente te pega un tiro si puede para acabar cuanto antes con la movida, pero sigue siendo un tío muy de chistecitos, muy, no sé, no chistes que dan asco a pena, o sea, son chistes que dices, bueno, pues me hace gracia, no solamente León, eh, todos los secundarios, Luis Serra, que por supuesto se llama Serra y no será, en el remake también está muy bien, Ashley, los villanos, todos sueltan frasescitas que, bueno, te hacen gracia, el ganado, por ejemplo, bueno, el ganado también han mantenido las frases, más o menos, me refiero que hay mucho respeto por el original, y eso es lo que más me ha gustado de este remake, lo que estamos comentando, ¿no?, que gráficamente y técnicamente es un portento, lo que pasa es que, bueno, el tema gráfico hay que tener cuidado porque el tema gráfico pasa en los años y se nota al cabo de los años, ahora no lo va a parecer porque gráficamente es alucinante con lo que tenemos actualmente, de aquí a un par de generaciones veremos el remake del 4, a ver, yo ya te digo, todo esto lo podría resumir con un estatus guapo, y hubiera acabado ya hasta, me hubiera quedado más ancho que largo y hubiera acabado ya directamente este vídeo, ¿no?, pero bueno, como supongo que dirías que dijera algo más, pues en ello estoy, ¿no?, y nada, ya te digo, lo que más me gusta es Serra y Steam, todo esto, luego, lo que decíamos, ¿no?, el original era más absurdo en general, más pasado de rosca, hay secciones que faltan y algunos para bien y otros para mal, pero eso ya es un tema ya personal de cada uno, por ejemplo, si a ti te gustaba que en el original, las fases aquellas de aguantar hordas mientras vas a montar una vagoneta que va a dos por hora y eso te gustaba, pues bien por ti, a mí no me gustaba, que la sección de vagonetas también era horrible, que por supuesto la sección de vagonetas ahora recuerda una peli de Indiana Jones y la han cambiado muy para bien, o sea, realmente me ha hecho mucha gracia la sección de vagonetas de este juego, y de hecho tienes una jugabilidad, todo es más acorde con los tiempos actuales, porque acuérdate, por ejemplo, que en el original, en Resident Evil 4, en el 2005, tenías que pararte para disparar, es decir, tenías que pararte, apuntar y disparar, ¿vale? Los enemigos por aquel entonces eran lentitos, con lo cual le daba tiempo, pero claro, era como muy raro, ¿no? Igual que era raro, por ejemplo, que León viera una valla de un metro de alto, ¿vale? Y no la saltara, dice, hombre, León, que te estoy viendo en la cinemática hacer mortales hacia atrás de tres metros de altura y no me saltara esta valla de medio metro, tío, en fin. Todo se ha cambiado para mejor, para mi gusto, ahora mismo, por ejemplo, León es un tío mucho más coherente en todos los sentidos, tienes una jugabilidad más acórdica, ahora sí que puedes disparar, moverte, además los enemigos también son mucho más móviles y mucho más agresivos, así que va todo en concordancia con el cambio, y bueno, aunque tiene sus defectos y tiene sus fallos, evidentemente toda obra dista bastante de ser perfecta, aunque esta está muy bien, y el trabajo de Capcom es incomiable, tiene sus defectos, tiene sus cositas, que también mereciera la pena discutir, pero bueno, eso ya se queda para otro momento, porque si no voy a alargarme aquí hasta la eternidad y no es plan. Así que en definitiva, me encanta, me encanta el remake, me encanta la racha que lleva Capcom, ojalá hicieran un remake del Código de Verónica, pero nos veremos en el remake del 5, probablemente, así que nada, Resident Evil 4 se va a la lista de cómo hacer un remake correctamente, y lo tenía complicado Capcom, porque aquello de querer remakear precisamente uno de los pilares básicos del exterior de los videojuegos, porque es un juego que prácticamente cambió la tendencia de cómo se hacía un juego de acción hasta la época, la cámara al hombro y todo lo que introdujo el Resident Evil remake en su momento, así que nada, lo dicho, está todo guapo. Venga, un abrazo y un saludo, hasta luego. Muchísimas gracias Héctor, y bueno, fuera de micros, le contaba Héctor que mataría por estar en la sala de grabación de Portal Game Over, yo soy un friki de Portal Game Over, o sea, me parece un pilar de todo eso que es el podcasting de videojuegos en español, lo adoro, y Héctor me dice, oye, cuando vengas a Barcelona, por favor, vente, y yo digo, por favor, Héctor, le dije, para mí eso sería un sueño cumplido, estar ahí, en vuestro platón, ¿no?, donde, así que cuando pueda, cuando presente algún nuevo libro que llegará, iré a presentarlo allí con ellos para sentarme en esas sillas y charlar un ratito con ellos. Héctor ha apuntado muchas cosas muy interesantes, ¿no?, y una de las más interesantes, que más me ha gustado, ¿no?, es este tono de reescritura, ¿no?, de coger lo clásico y volver otra vez a ponerlo sobre la mesa. Aunque podamos pensar que el remake de Resident Evil 4 es un remake menor, ¿no?, porque creo que si vamos al de Resident Evil 2 o Resident Evil 3, el remake es mucho mayor, en especial el Resident Evil 2, hay un cambio considerable, gráfico considerable, de cámaras, de presentación, de todos, es un cambio muy grande, ¿no?, que luego, por supuesto, ha abanderado o ha hecho que el del 3 y el 4 sean posibles. Pero para mí el del 4 es uno que es muy especial, y os voy a contar por qué para que reflexionemos sobre esto como punto de partida de este podcast. Resident Evil 4 fue un videojuego rompedor, muy importante. Yo escuchaba el podcast de Vandal, que escucho siempre en los que sale Jorge Cano, porque adoro el trabajo de ese periodista y sobre todo su voz, y Jorge Cano le decía al presentador del programa de Vandal, le decía, bueno, vas a poder jugar ahora a Resident Evil 4 porque no lo jugaste en su momento, ¿no? Y a mí eso me hizo pensar mucho, y decía, quiero llevarme ese pensamiento cuando juegue a Resident Evil 4 remake, ¿no?, para ver, claro, para intentar pensar cómo sería jugar este juego ahora sin haber jugado el original. Pude entrevistar también a los productores y directores de este remake, ¿no?, y ellos me decían que un videojuego no sustituye a otro, que es una muy buena idea jugar al remake y luego ir al original para ver cómo dos historias se cuentan de formas diferentes. Pero yo cuando me ha acabado el Resident Evil 4 remake, he de reconocer que, claro, por supuesto, el impacto no fue tan grande. Creo que para apreciar verdaderamente lo que fue o lo que significa Resident Evil 4, hay que haberlo jugado en el momento de su lanzamiento, porque ahí ese juego fue una bofetada mayúscula, una bofetada absoluta. ¿Y por qué? Mirad, esa cámara al hombro que teníamos en GameCube, en PlayStation 2, esa forma en la que Leon se metía a través de esa cámara en esos bosques, en esos castillos, en ese mundo, en el que cuando te sentías fuerte y poderoso dentro del juego, rescatabas a alguien que no lo era, que era Ashley, que te transmitía sus inseguridades y que te volvía a bajar al terreno de la incertidumbre y avanzabas, fue un impacto muy grande cuando veníamos de juegos que no usaban tanto esa cámara, ¿no? Al final Resident Evil 1 o Resident Evil 2 tenían una cosa muy curiosa y es que, aunque daban un miedo que te cagabas, todavía recuerdo los putos perros de Resident Evil 1, madre de mi corazón, qué miedo pasé, recuerdo que cuando vi a esos perros de Resident Evil 1, cogí el juego, lo metí en su caja y lo escondí para que ni mi hermano osara poner ese juego en mi casa del miedo que me daba y no conseguía acabarme Resident Evil 1 hasta que llegó la versión de Nintendo DS, de Deadly Silent, que ahí sí que me la acabé y recuerdo que acabarme Resident Evil 1 para mí fue uno de los grandes logros de mi vida, ¿no? El tema es que era un juego que daba miedo, pero no era que diera miedo porque tuvieras miedo, sino porque conseguía que la tensión o que el miedo o que la incertidumbre te abrazara como un compañero de viaje. Era un equilibrio fantástico entre qué mal estoy pasando y qué bien estoy aquí, ¿no? Con Leon, que es fuerte, qué bien le queda, ¿no? La chaqueta de borriguillo a este buen hombre. Y era una sensación maravillosa y que venía con lo nuevo, ¿no? Entonces, claro, Resident Evil 4 no es que fuera bueno o muy bueno en su época, es que era nuevo. Hay una cosa que me encanta de poder, de que hayamos nacido con los videojuegos, los videojuegos, al final, el primer sexto comercial es de principios de los 70, con Pac-Man, somos la generación de los videojuegos, ¿no? Y entonces tenemos lo bueno que tenemos lo nuevo. Somos personas que hemos visto a nuestras Giocondas por primera vez, ¿no? Ahora nosotros vemos a Gioconda en el museo y no puedes ni acercarte a pensar lo que fue el impacto de esa sonrisa esquiva en su momento, ¿no? Es increíble. ¿Sabéis lo importante que es que podamos vivir la potencia de lo nuevo? ¡Guau! ¿No? Yo he vivido Resident Evil 4 por vez primera y no es lo que he sentido con este remake, ¿no? Y cuando jugaba el remake recordaba, o sea, me ponía feliz a mí mismo porque pude vivir eso. Y no por meritocracia, ¿no? Quiero decir que los que no hayan vivido eso son menos o son más. No, porque esta gente, si eres más joven y no has podido vivir ese momento, vivirás cosas nuevas, ¿no? Vivirás por primera vez Tears of the Kingdom. ¡Guau! ¿No? Y luego lo contarás o has vivido por primera vez Breath of the Wild. ¡Guau! Este medio, lo bueno que tenemos es que estamos viendo con él cosas nuevas. Y para mí Resident Evil 4 fue una cosa muy nueva. Ese momento en el que regresé al videojuego. Esas sensaciones. Resident Evil 4 Remake, no he sentido eso. He sentido que he jugado un juego muy bueno. Muy bien reescrito. Muy bien construido. Muy divertido. Pero no he sentido eso. Creo que eso es algo que perdemos con los remakes, ¿no? Que cuando hacemos los remakes, perdemos eso. Y el tema es que, claro, ¿qué ocurre? Que cuando he jugado por primera vez a Resident Evil 2 Remake, sí que he vuelto a sentir algo nuevo. Pero no he sentido algo nuevo cuando he jugado a Resident Evil 4 Remake. Me ha encantado. Me ha pasado genial, ¿eh? Me lo he fumado con una sonrisa. Y me ha encantado. He quedado enamorado de Ashley De Leon. Pero no he tenido sensación de... Y me parece un punto de vista interesante, ¿no? Que los remakes tienen también que seguir trabajando en esa idea de conseguir ofrecer quizás algo nuevo o esa sensación de nuevo. Y, claro, es un problema muy grande. ¿Por qué no me ha ofrecido esa sensación de nuevo Resident Evil 4 Remake? Muy sencillo. Porque su fórmula ha sido tan manoseada, tan rehusada por tantos otros, que cuando llegas a Resident Evil 4 Remake, si eres un jugador nuevo, y yo he intentado jugarlo desde esta perspectiva, piensas, o otro juego de tercera persona se dice que es como el papá de todos ellos y a ver qué hace. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, claro, llegas a un juego más de tercera persona y las novedades o las relecturas que ofrece sobre el primero no consiguen ser una novedad, sino relecturas o reescrituras que funcionan muy bien, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Resident Evil 4 Remake creo que no funciona como juego nuevo, pero creo que una vez que te quitas eso de encima eres capaz de verle unas grandes dotes de reestructura, unas grandes dotes de relectura del propio videojuego. De, vale, Capcom, bendita sea, desarrolladora top del mundo, con esta fórmula que ya existía antes y sabiendo que es imposible que ofrezcan la asignación de nuevo, ¿qué cositas le han añadido? Como para demostrar que controlan bien este formato de juego, esta cámara de tercera persona, las decisiones que han tomado, este avance, cómo han conseguido esto, y luego aparte aportar cosas nuevas que iluminen el camino tanto de la saga como de este formato. Y creo que ahí sí que lo han conseguido bien. Creo que ahí sí que lo han conseguido bien. Y que es parte de lo que apuntaba también Héctor. Para empezar, ¿qué cosa es una cosa que me ha encantado de Resident Evil 4? Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Su delicioso tono. Resident Evil 4 tiene un tono, o sea, delicioso. Que funciona en solitario. Que funciona de forma paralela al original. Creo que son diferentes además los tonos. Yo no me había dado cuenta de lo que estaba jugando Resident Evil 4 hasta que llegué casi al final, ¿no? Al final del juego, en el que Ashley es secuestrada 80 veces, se parece una partida de ping-pong con Ashley de pelota, pues de nuevo, el malo maloso la secuestra, ¿no? Y de repente, al final del juego, la pone sobre, bueno, sobre un atril, ¿no? Sobre un púlpito, ¿no? Y la tumba, ¿no? Y aparece el malo malísimo, ¿no? El Sandler este con su túnica, con su voz de Fraser, que me confunde, porque Fraser es como muy educado, ¿no? Y digo yo, qué malo tan educado, ¿no? Que dice, hola jóvenes, con esta voz tan de Fraser, tan redicha, tan de psicólogo, porque la voz de Fraser es de Fraser. Hola, enemigo mío, veo que has acudido a mi llamada. Y digo yo, hostia, tío, qué bien hablas para ser un tipo que tiene una araña metida en la cabeza. Pero bueno, yo qué sé. No, y te empieza a contar Sandler y te dice, mira, las plagas son una cosa para que todos pensemos de forma comunitaria. Y luego lees una nota y te dice, y la nota que lees te dice, claro, porque si todos vivimos de forma comunitaria como una colmena, claro, por fin llegaría la paz al mundo, porque todos pensaríamos igual, todos seríamos lo mismo y eso sería fabuloso. Y claro, cuando yo leí eso dije yo, hostia, qué juego tan divertido. No me digas que han hecho la típica coña de película de los 80 de americano salva el mundo del comunismo. Y cuando vi eso dije yo, guau, esto yo no lo había percibido en el primer Resident Evil, Entonces, todo te cambia. Y el humor del juego es todavía mayúsculo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que ocurre con Resident Evil 4 Remake es que tú eres un americano, muy americano, súper americano, fuerte, rubio, atlético, con unas frases hechas que cágate tú, increíbles. Y que vas a salvar el mundo de una célula de paletos que han decidido volverse comunistas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos piensan igual, todos van a una, todos acuden a un líder, todos lo comparten todo, ¿no? Y que incluso es tan divertido que todos lo comparten todo que tiran el dinero. O sea, todas las pesetas que encuentras por ahí es un chiste, lo tiran todo por ahí, ¿no? Y puedes encontrar pesetas por todas partes y a nadie le importa. Se caen, incluso el propio buhonero, que es parte de este gran teatro, hasta cuando vas a acceder a él para comprarle cosas, hasta tiene pesetas tiradas en el suelo para que tú las cojas, ¿no? Es como que demuestra que a este mundo no le interesa el dinero porque el dinero como moneda de cambio no tiene sentido en un estado absolutamente capitalista en el que se comparten todos los bienes, ¿no? Y cuando te enfrentas al final a Sandler transformado en esta araña gigantesca y ciclópea que camina como puede por encima de este hangar del helicóptero, ¿no? Y lo destrozas, escapas y entonces aparecen todos los comunistas asquerosos temblando en el suelo y dice León sin su líder no valen nada. América. Mira, me reí tanto, dije yo, que creo que es la mejor metáfora del comunismo hollywoodiense que vi en mi vida porque aparte del comunismo ¿qué ocurre? Que el comunismo aparece representado como una plaga, como una maldición, como un bicho, como un parásito, es un parásito el comunismo, el comunismo es un parásito que tenemos que erradicar y además ¿quién se lleva la última cepa del comunismo? Una asiática. ¡Guau! O sea, brutal, o sea, estaba diciendo no puede ser que hayan reconstruido todo, que le hayan dado este tono tan fantástico, que hace además que tenga mucha más gracia que como buena película de hollywood en la que el comunismo es el enemigo final sea un hombre masculino muy americano que va a salvar a Leica del presidente. A una rubia fantástica, simpática que en la compañía de su maestro mentor americano consigue aprender a ser una buena guerrera contra el comunismo. León podríamos ser un buen equipo. En el momento en el que descubrí esto, que estaba dándose esta idea, esta típica esquema de película americana de que trama principal es save the cheerleader, save the world, salva a la animadora, salva al mundo, combinada con el comunismo es mal, dije yo, este juego es fantástico. Y creo que consiguen un tono maravilloso con esto. No estoy hablando aquí de que sea un juego fundamentalmente político en el que se exacerba el capitalismo. Al contrario, creo que se hace en todo momento un gran chiste, como si en Capcom descubrieran que tenían este esquema de juego y esta historia y dijeran vamos a adoptarla de humor, vamos a exagerarla porque en sí la propia construcción del relato es una exageración idiota y es genial, ¿no? Y cuando comprendes esto, funcionan también cada una de las frases de Leon que suelta que te descojonas. Yo os aseguro que estaba... Porque yo cuando juego... Cuando no tengo que analizar juegos por trabajo, por tres de juegos, por IGN, por otro, me los tomo muy calmados, ¿no? Entonces yo acuesto a mis hijos y entre que vamos a ver una serie yo y mi mujer, por cierto, la maravillosa Miss Maisel en Amazon Prime, la mejor serie de la historia, entre que vamos a ver la maravillosa Miss Maisel y acostamos a los niños, yo juego una horita, ¿no? Poquito a poquito, total, que me acabo el juego de 17 días, ¿no? 17 horas, 17 días, ¿no? Me pongo los cascos, ¿no? Estoy jugando en la Play 5, me pongo los pools, bueno, no sabéis la cantidad de veces que tuve que quitarme los cascos y explicarle a mi mujer por qué me estaba descojonando vivo por Leon. Y cuando llegas a este final, fantástico. Y creo que este tono de risa, humor total del comunismo, de que hay una trama de fondo que los villanos se la toman en serio, pero no los protagonistas, es un buen punto de partida si quisiéramos hacer remake, como dice Héctor, de Resident Evil 5, de Resident Evil 6, reescrito. Es decir, ¿qué tono tendríamos que tomar? Este. Que los buenos no se toman en serio lo que está ocurriendo. Que cuando Sandler empieza a echar un monólogo, Leon le apunta con su pistola y le dice, cállate el pico, yo te estoy hasta el culo de ti, estoy harto de tus movidas y le meto un tiro a la cabeza. Ese es el tono que tenemos que tener. Y creo que, siguiendo este camino, y aquí dejo esto, hasta me apetecería un Resident Evil 5 y un Resident Evil 6. Seguimos con este especial Resident Evil 4 Remake y seguimos hablando del tono, de sus personajes y tengo que hablar de un personaje teniendo en cuenta que quiero decir que me ha encantado como ha estado reescrito Leon, me ha encantado como ha estado reescrito Ashley, creo que la serie, o sea, el videojuego hace un gran papel en conseguir cuando acaba el videojuego los ames a los dos, los quieras, los adores, que quieras que estén juntos para siempre y sean los besties del mundo. Hay que hablar de un personaje particular, del buhonero. El buhonero es un personaje que llega después de Resident Evil Village, ¿vale? Resident Evil Village, tranquilos, no voy a hacer spoilers de Village, pero sí es cierto que hay que mencionar que en Village hay un personaje que es uno de los iconos del juego, que es el subbuhonero, un buhonero gigantesco, horondo, deformado, que se sale de la escala y que junto con el buhonero de Resident Evil 7, de Resident Evil, perdón, Resident Evil 4 Remake, ahora comparte una cualidad, que son personajes, digamos, omniscientes, son personajes que tú sabes como jugador o como tú mismo que tienen como un conocimiento mayor de la propia realidad del juego, o sea, se salen por encima de ella, la miran desde las alturas, conocen todo lo que ocurre, son como superpoderosos, casi casi parece como son personajes extradiegeticos, ¿no? Recordemos que la diégesis se refiere al mundo de juego, la intradiegesis es una capa que hay entre el mundo de juego y el mundo tu salón y la extradiegesis es tu salón, lo que está fuera extra de la diégesis, ¿no? En la diégesis es donde está el jaz, los indicadores textuales, entonces tú te sientas en la extradiegesis como personaje y ves en la diégesis a Leon, a Ashley, ¿no? Y entonces, claro, tú entiendes que como personajes que están en la diégesis habitan en ella y no saben de ti, son personajes que habitan según las reglas concretas de su mundo de juego, ¿no? De su humedad, de los días de lluvia, del dinero, de las pistolas, de la gravedad, cada diégesis tiene sus reglas concretas, ¿no? Y toda diégesis busca su coherencia o la encontramos nosotros en ella a medida que avanzamos, ¿no? Y luego aparecen personajes tan interesantes como el buhonero de Resident Evil 4 Remake y de Village que juegan y orbitan todo el tiempo entre que tú no sabes si son de esa diégesis, si proceden de otra, si son de la extradiegesis, o sea, si son un personaje inventado por los desarrolladores que los ponen ahí a modo de personaje magnífico o qué son, ¿no? Estos tipos de personajes son muy habituales en el desarrollo japonés, yo los adoro, ¿no? Los tenemos, por ejemplo, los más habituales, en la obra de Yoko Taro los hay a patadas, ¿no? Y mola porque siempre tienen que mantener una idea de que no sabes si son, si saben que esto es un videojuego, si saben que es un videojuego pero ellas habitan en la extradería, no lo sabemos, ¿no? Y eso es lo fantástico que tienen, ese equilibrio. Cuando jugamos al juego original, la idea es que tú nunca tenías claro si el buhonero de esa época era, pues como, como digo yo, como el típico mercader de juego de 16 bits, pero que como lo vemos como modelado en 3D queda raro o si era un personaje propio de ahí, ¿no? Por ejemplo, yo a veces, yo cuando jugaba el juego original me imaginaba que de repente al final de todo el buhonero iba a quitar la máscara y iba a decir no, no, yo soy el verdadero mal y ahora voy a por ti a matarte, ¿no? No pasa. Entonces al final, ¿qué pasa? Que se crea un poco el meme. Son personajes muy interesantes porque creo que son perfectos porque nos muestra un camino que es fantástico con el videojuego. En el año Catapún, que no me acuerdo en qué año, Clint Hawking sacó, puso sobre la mesa la idea de disonancia a lo de la narrativa, ¿no? Y hablaba de que eso era un problema. ¿Por qué? Porque a veces jugábamos a cosas no defendidas por la narrativa o la narrativa contaba cosas no defendidas por la jugabilidad, ¿no? Y eso hubo una época, en la época de Play 3 sobre todo, que se señaló como un problema, ¿no? Oh, me cuentan una cosa pero luego ocurre otra. ¿Qué pasa? Que si te das cuenta, en realidad, contar una historia y jugarla siempre va a tener roces, siempre va a tener aristas y ha llegado un punto que tanto a nivel académico como a nivel local aceptamos que siempre va a haber roces, siempre va a haber aristas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que no es un problema, que es parte del videojuego. En el videojuego siempre va a haber aristas y roces entre jugabilidad y narración de la historia que contiene, que es contenida por esa jugabilidad, ¿no? Siempre va a haber aristas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hemos aceptado que esas aristas existen nos damos cuenta de que lo disonante y lo narrativamente es parte del lenguaje del videojuego y que nos puede dar origen a personajes tan interesantes como los buconeros o como Popola en NieR Automata o como Parches en Dark Souls, ¿no? Personajes que no sabemos en qué mundo habitan, son un continuo misterio y eso es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nos llevan a convertir el quiénes son ellos, que es parte de la historia, en juego. Con lo cual, el origen del videojuego es jugar y si convertimos a través de las preguntas en respuesta en la historia en más juego, nos encantan, ¿no? Entonces, yo iba muy interesado a ver cómo estaba reescrito este buhonero y hay cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado. Hay una cosa que sí que es súper interesante que lo hacen muy bien y que demuestra que Capcom es un estudio, en mi opinión, fuerte en la representación visual de sus juegos. Capcom, todos sabemos, que ha sacado un motor de juego que es una pirguería. Pero lo bueno es que sabemos que no es únicamente, no sé, un presumir, un músculo por músculo. No, no, no. Al contrario, son conscientes de que el reenjain es un motor que muestra más, que es muy fino, que enseña muchísimo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Y esto es importante. Cuanto más enseñamos de algo, cuanto más finos somos, cuanto mayor resolución proponemos en un videojuego, eso exige más responsabilidades. Esto lo digo mil veces, es como mi charlatez. Cuando jugamos un juego pixelado, el pixel oculta muchos saberes. Oculta, ¿no? Si tú juegas, por ejemplo, al de The Last Door de The Game Kitchen, tú ahí no se ve nada porque ves cuadrados. Entonces tú tienes que imaginarte cosas, el color de los ojos del personaje, sus piernas, su expresión. Sin embargo, cuando juegas a un juego hecho con el reenjain, lo ves todo. Vale, entonces hay una cosa que es muy divertida y que va en relación a la reescritura del buhonero, a la jugabilidad de Ashley y al propio mundo. Y es que cuando vamos a ver al buhonero desde el principio de todo, vemos como hay unos fuegos azules, unos fuegos violáceos que anuncian que él está allí. Entonces la primera vez que vemos estos fuegos violáceos decimos, joder, qué cutre, ¿no? Me ponen este indicador diegético que está en el mundo del juego, pero que es claramente disonante. Queda mal porque cualquier enemigo que vea ese fuego va a querer acudir a él. ¿Qué pasa? Y esto me parece una obra de diseño soberbia y es que las partes de Ashley en el juego original a mí no me gustaron, era un poco rollo, ¿no? Había que hacer un sigilo malote. ¿Qué hacemos en este juego original? Lo que hacemos es que puedes coger un candil, lo llenamos de fuego violeta y cuando lo tenemos eso espanta a los malos, ¿no? Acercamos nuestro candil siendo Ashley de fuego violeta a la cara de estas armaduras que nos encontramos que tienen las plagas en su interior y se quedan paralizadas. Y de esa forma tan sutil te están contando que el buhonero tiene un grado de conocimiento absoluto de los saberes del videojuego y que esas hogueras están ahí porque espantan a los malos, con lo cual te da una mayor seguridad y esto solo lo comprendes en momentos avanzados de la aventura, no antes y lo comprendes a través del juego, a través de jugar con Ashley, con lo cual ese momento con la hoguera de Ashley no únicamente es más divertido porque funciona mejor que en el original sino que aporta mucho conocimiento sobre este personaje del buhonero con lo cual le da un plus de interés y que es una solución jugable que funciona mejor, que hace que la narrativa sea más sólida y que funciona porque el reenjain me hace preguntarme más cosas a nivel gráfico, porque este individuo está aquí de carne y hueso, tendré que poner aquí que explique esto a los jugadores porque esa pregunta es más obvia, ya estamos mucho más lejos de la época pixelada, estamos mucho más lejos de la baja definición, estamos mucho más lejos de low poly, de las malas texturas, tenemos que explicarlo y qué finos son cómo han conectado esto, cómo lo explican de esta forma, cómo funciona aquí de bien la idea de remake, la idea de tenemos un motor muy potente, somos consecuentes con este motor que tenemos y le vamos a dar una respuesta a nivel gráfica de estilo para explicarlo mejor y de paso con eso aprovechamos para hacer que las frases de Ashley no den cáncer de ojos ni desida de corazón y funciona todo muy bien y eso hace de nuevo que claro, vayas al bonero a preguntar bonero, es que tú sabes muchas cosas, tú sabes ya cómo evitar a estos enemigos y seguro que tú conoces incluso el origen del fuego violeta pero te lo ocultas para ti, ¿por qué? para hacer negocios con esta persona, con Leon y entonces luego mola porque empiezas a preguntarte cosas de él es que es el juego tan interesante del bonero y empiezas a preguntarte yo me lo he preguntado ¿eres amigo o eres enemigo? entonces piensas bueno, será amigo ¿por qué? porque me vende cosas me vende armas para poder pelear me prepara una casita de tiro para poder entrenarme y ser más útil entonces es amigo pero bueno, tampoco es amigo amigo porque me exige que le dé dinero exige que encuentre el dinero entonces es un tipo interesado no es exactamente un amigo no es exactamente un enemigo pero tampoco es un amigo o es un enemigo porque todo ese dinero que le estoy dando luego lo usará para otras cosas o para invertir en otras movidas y lo mejor de todo de estos personajes que tienen este tono como tan omnisciente tan entre lo diegético y lo extradiegético que orbitan justo en esta capa es que te das cuenta que lo que quieren es jugar como Pópola como Parches y como el buhonero juegan con el jugador están en un estado tan intermedio entre historia y juego que su naturaleza principal es jugar la casita de tiro los chistes que te hacen oye forastero me ha agenciado unas chucherías no te mueras entonces se adquieren un tono muy muy fino y creo que lo ha llevado aquí muy bien Capcom en ese sentido es decir ha entendido como son este tipo de personajes construidos como eso que señalábamos con el dedo lo que es dissonante lo de narrativamente como lo ha asumido como algo positivo y como ofrece estos personajes personajes que no existen en otros medios es cierto por ejemplo que David Lynch en Twin Peaks el alfa y el omega de todo lo que es la narrativa compleja del universo Twin Peaks junto con Evangelion trabaja mucho con personajes que trabajan en el borde de la ficción y que no sabes como están pero en el videojuego los tenemos caricaturizados por el juego en Twin Peaks hay mucho juego con el espectador pero aquí hay juego lúdico ergódico táctil con las manos y ahí funciona bien qué cosas podemos poner qué deberes tenemos con el buhonero para que siga mejorando para que siga trabajando y por lo que no me gusto tanto porque sí que es cierto que al ponerle estas fogatas luminosas y lo bien que lo conectamos con lo de Ashley le damos como es más juguetón le damos como más más peso pero a la vez lo explicamos demasiado yo creo que lo explicamos demasiado de esta forma explicamos demasiado porque vemos que no es un tipo que aparece es un tipo que ha construido cosas es un tipo que ha buscado los fuegos es un tipo que ha actuado más en la diégesis para poder obtener sus poderes no es un tipo tan omnisciente y tan mágico entonces ya empiezas a preguntarte cosas más concretas un investigador puedo ver más sus ojos contaminados por las plagas puedo ver más cosas incluso hasta puedo interactuar con él puedo tirarle huevos puedo hablar más con él cuando estamos negociando cosas él explica más las cosas te dice más hey forastero compramos tus armas casi al precio al que te las vendimos no te engañamos es como demasiado explícito en muchas ocasiones entonces creo que quizás habría que retirarle más esa idea o al contrario o exagerarlo más meterle como más exageración de los chistes o incluso integrar incluso al buhonero de Village más en su discurso entonces creíamos que el buhonero tenía mis más y mis menos y luego que creo que debería hablar menos quizás no lo sé pero he tenido esta reflexión con el buhonero de cómo te han reescrito mi querido amigo porque soy absolutamente fan de estos personajes como conclusión de este bloque del podcast varios varias conclusiones que bien o que consecuente ha sido Capcom con el Resident Evil con su engine para explicar mejor las cosas como trabaja de bien con los personajes que están en el límite lo diagético y lo extra diagético y que por supuesto lo de que la disonancia de la narrativa sea un problema al contrario es el camino un camino fundamental uno de los cambios fundamentales para hablar del lenguaje del videojuego en sus términos propios ajeno al cine ajeno a literatura o ajeno al teatro seguimos en este podcast sobre Resident Evil 4 Remake que espero que os esté gustando y vamos a dar paso al segundo invitado de esta sesión ya veis que hoy tengo solo dos invitados pero es uno muy seleccionado os traigo a Adrián Adrián es escritor y es periodista y es profe de literatura castellana pero yo lo conozco por primero porque es guion del videojuego Donut Open un videojuego de terror muy interesante pero sobre todo porque ha sacado recientemente un podcast llamado Terror en Línea mirad yo soy absoluto fan de los podcasts temáticos mato por ellos estoy un poco aburrido de los podcasts de novedades estoy aburrido de leer informes trimestrales no digo porque no sean malos o que no tengan cabida sino que a mi a título personal a mi me gusta hablar de diseño de narrativa me gusta hablar de autores entonces cuando hablamos de noticias hablamos de dinero me aburro un poquito más y Adrián se ha sacado de la manga un muy buen podcast sobre justamente terror y él precisamente además es un tipo muy versado en esto precisamente porque es guionista de este videojuego de Donut Open y además porque tiene unas cosas que a mi me encantaban en su hilo de Twitter que él en Twitter es arroba Adrián Hernán había hecho un hilo fantástico hace tiempo en el que ponía sus videojuegos de terror favoritos para jugar uno al día y que me enseñó mucho sobre este género así que Adrián por favor cuéntanos que es lo que más te ha gustado de Resident Evil 4 Remake Hola soy Adrián Hernán y nada primero querría pues obviamente pues agradecer que pues que cuenten conmigo y con Terror en Línea podcast que es un podcast especializado y hablamos solo de videojuegos de terror y por lo tanto está muy bien la verdad que que podamos formar parte de 9 bits es un honor así que bueno empezamos con con Resident Evil 4 el remake que es lo que más lo más interesante que propone obviamente creo que lo principal es saber que estamos ante un juego que difícilmente va a poder repetir si quiera igualar o acercarse la impronta y la importancia que tiene en la industria el Resident Evil 4 original todos los cambios que supuso que bueno son los conocemos todos el estilo de mecánicas de videojuego de tercera persona de disparos sobre el hombro etcétera pero sí que quiero sobre todo pues centrarme en las novedades y elementos que más me han gustado y sobre todo porque dentro de los Resident Evil yo soy digamos más amante de los más sosegados de los más tranquilos así que qué es lo que más me gusta de Resident Evil 4 de este remake pues sobre todo primero el aumento del componente macabro diría yo es decir el Resident Evil 4 original es el primero en el cual da muchos pasos entre ellos se diferencia obviamente de la acción introduce mucha más acción acción que que repercute en la tensión también pero ya no una tensión por ambiente sino más centrada en una tensión por el número de enemigos es decir por el agobio de los ataques enemigos en este caso a mí me gusta mucho el aumento del componente macabro es decir los escenarios son más oscuros incluso siendo de día los claroscuros juegan un papel importante veo como una traslación muchas veces pues del propio castillo del Resident Evil el Resident Evil 4 remake es decir estos elementos que casi habían desaparecido en el original y se diferenciaban de anteriores videojuegos de la saga se reintroducen son escenarios más más oscuros más macabros más desagradables más viscerales también lo visceral es parte importante de Resident Evil 4 es una acción muy dura muy física entonces yo sobre todo empezaría con eso con estos escenarios que por sí digamos nos sobrecogen más que los del original ¿qué más tenemos? pues probablemente esta reimaginación da una importancia muy grande a los personajes secundarios que probablemente estaban tratados de una manera mucho más lineal y más pobre como puedan ser pues Ashley y también Luis Serra personajes que ganan mucho en esta nueva interpretación y sobre todo también la presencia de enemigos importantes que como pueda ser el alcalde o Sadler o Salazar que son son personajes que se anticipan el videojuego los anticipa de una manera mucho más satisfactoria que en el original que prácticamente aparecían casi de sopetón casi sin avisar y sí que tengo la sensación que se trabaja mucho mejor ahí estos escenarios claro que son mucho más amplios propios del Resident Evil 4 y ahí empezó digamos ya lo sabemos todo la deriva hacia la acción de la saga permite pues una nueva mecánica de jugar de afrontar los enemigos ya no estamos en una comisaría o dentro de una habitación pequeña estamos en escenarios amplios que con mil miles pero bueno decenas de entradas y salidas de recorrido sobre todo entonces tenemos más capacidad de huida esto se sigue manteniendo muy bien y también me ha gustado bastante y dentro de de novedades ya directamente intrínsecas a este juego del 23 de 2023 pues veo un acierto total el uso del cuchillo con el parry y veo más secundario el uso del sigilo que bueno en ciertos momentos está bien porque no está no está impuesto es algo que que directamente casi podemos elegir a veces para ahorrar unas balas si nos hace falta pero bueno sobre todo lo del cuchillo está muy bien entonces realmente lo que tenemos y lo que yo noto sobre todo es que Capcom ha hecho una una nueva trilogía es decir obviando el primer remake el remake del Resident Evil 1 que bueno a efectos personales pues probablemente sea el que más aprecio le tengo sí que el remake del 2 del 3 y ahora del 4 aparte de utilizar obviamente el mismo el mismo motor gráfico sí que están unidos pues por una estética por un una idea común de reunificar y reimaginar los eventos argumentales también de la saga es decir arreglar algunos pequeños desaguisados que podría haber entre juegos en los años de los originales y se ha quedado como una nueva trilogía es una trilogía digamos unida por la estética por la iluminación y por la base argumental y este es el juego que cierra esta trilogía no sé el futuro hacia dónde irá si hacía de nuevo otro remake de numerado numérico de Resident Evil 5 o quizá alguna sorpresa bueno la verdad es que sobre todo quería dejar eso hablar sobre esa parte más visceral y más digamos llamativa desagradable y como segundo punto rememorar esa esa lucha esos movimientos y esas mecánicas en los cuales los personajes León en este caso se nota esta mejora respecto a los originales en cuanto a movimiento más fluido más rápido pero también siguen manteniendo esa y entendedme bien esa parte ortopédica de la lucha León en Resident Evil 4 todavía aunque se atisba esa nueva base de ya los podría llamar hasta superhéroes en el 4, 5 y 6 los protagonistas casi se convierten en superhumanos que hacen absolutas cabriolas hacen de todo pero así que me sigue gustando que mantiene incluso esa parte ortopédica esa parte de no es lo suficientemente ágil todavía como para esquivar ese golpe y aún recibimos esos golpes de los esos hachazos del ganado así que bueno esto así a grandes rasgos son los elementos que más me han gustado y bien entonces esperemos volver a oírnos así que muchas gracias y un saludo muchas gracias Adrián Adrián aporta muchas cosas interesantes y muchas cosas chulas ya hemos comentado que digamos que a nivel técnico a nivel gráfico en lo que respeta a los personajes o como se explican Rain Jane ha hecho un muy buen trabajo y aparte lo ha conectado muy bien con el tono general de la aventura ha hecho en todo momento una representación de la diégesis del mundo de Resident Evil 4 que orbita todo el tiempo entre el humor entre lo inexplicable entre el chiste entre el drama y casi honestamente me parece maravilloso como lo ha construido es una mamarrachez de guion pero en todo momento la hace interesante la mantiene viva porque consigue al final Resident Evil 4 remakes en un juego de personajes lo que nunca fue al final Resident Evil un juego de personajes ni de ambientes ni de sustos no no de personajes quieres volver a encontrarte a Ashley quieres saber más del buhonero quieres que Leon haga un chiste más quieres saber qué le pasa a Luis quieres conocer más de Ada y lo consigue entonces a ese nivel el videojuego funciona muy bien pero metámonos en la parcela más inmediatamente jugable más directamente jugable hay un detalle que Adrián señaló que me parece súper cual que es la idea del parry mirad he pensado yo mucho en el parry en un podcast en el podcast de Nacho Moll de Nacho Requena de Hablemos de Videojuegos que lo tenéis a las 3 y media en Twitch todos los bueno todos los días de la semana el tío es un puto máquina o sea vaya fiera yo hago uno a la semana de esto ya me agoto comentaba que cuando él empezó a jugar el videojuego Resident Evil 4 Remake lo primero que él pensó es puedo hacer parry con el cuchillo a casi todo me voy a chetar el cuchillo a tope es cierto que en Resident Evil 4 Remake hay un cierto desequilibrio en lo jugable y es un desequilibrio muy particular por ejemplo una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención no podemos esto también lo señalaba Adrián no podemos hacer esquivas dash en plan volteretas estilo Dark Souls salvo en casos contados que suelen ser los bosses con los bosses sí que podemos hacer esquivas ¿vale? no podemos por ejemplo cuando estamos en lo normal cuando estamos caminando por ahí ¿no? podríamos llegar a entender esto pensando que no podemos hacer dash en espacios muy cerrados ¿no? y que el propio juego nos lo bloquea por ejemplo la mitad del Resident Evil 4 Remake se produce en espacios en pasillos estrechos ¿no? en pequeños vestíbulos en pequeñas salas que están atestadas además de decoración y de mobiliario entonces chocaríamos no permite ¿no? sin embargo los enemigos finales sí que lo vemos más grande ¿no? ¿qué pasa? que el juego en mi opinión es un poco torpe con esto para explicártelo que podemos darle esta explicación ¿no? y entenderla pero cuando te deja hacer dash son emotos muy concretos recurriendo a la idea del quit and event ¿no? te pone un botón círculo y te pone evadir y además es muy rara la ventana de oportunidad que tenemos con este dash yo vengo de Dark Souls vengo recientemente de jugar a Blasphemous juegazo que tendrá por supuesto 9 bits podcast en este espacio y que tiene una ventana muy rara o sea no es un dash que tengas no es una esquiva que tengas que hacer justo en el momento del impacto sino como con cierto retraso y es una ventana de oportunidad que cambia con según qué enemigos ¿no? tienes como que pillarle un timing muy concreto ¿no? el que le sale del nispero a cada uno de los enemigos y no te lo deja hacer cuando estás en las escenas normales ¿no? entonces es como que en las escenas normales te da tu parry entonces este parry que se produce con un cuchillo que se va desgastando puede ser o bien con los cuchillos que tienes que te da el buhonero y que le coges a Krauser o puede ser con un cuchillo de cocina que encuentras por ahí ¿no? y mola mucho porque puedes encontrarte una navajita con la que se cortan las manzanas los buenos de los aldeanos de Resident Evil 4 y bloqueas una motosierra vamos a empezar por aquí es muy interesante de nuevo este tono cuando vimos en los trailers que el buhon de Leon bloqueaba con una navajita de Albacete una motosierra que pesaba que pesa 20 kilos y bloqueaba la ves en el trailer y no funciona decías tú se les ha ido un poco la flapa sin embargo cuando te sumerges en el tono de Resident Evil 4 y el juego construye la coherencia de su diégesis como hemos contado ya te funciona ahí hay una inmersión súper interesante que han conseguido han conseguido crear un humor y una hilaridad coherente que hace que luego eso sí te funcione eso es un mérito de narices quizás no habría que haberlo mostrado en los trailers pero aquí sí que funciona pero la idea principal de todo esto es que creo que hay una idea muy buena en el uso del parry con un cuchillo que se desgasta y creo que es una idea muy buena que empieza a verse en la segunda mitad del juego Resident Evil 4 Animake tiene varios bloques el bloque que suele ser más celebrado es el del comienzo en el que estamos en el pueblo luego tenemos el del castillo en el que aparece un personaje Ramón Salazar muy acertado hablaremos de él y luego nos vamos ya avanzamos más y nos vamos a la isla cuando estamos en la parte de la isla pasamos por los laboratorios pero luego llegamos a la isla entonces yo recuerdo en el juego original que a mí la isla no me gustó yo Resident Evil 4 todos los Resident Evil en general tienen una primera parte brillante esa primera parte más tranquila que comentaba Adrián más sosegada más de puzzle más de coño un perro por la ventana pero me escondo por aquí y luego más tranquilos y que luego se aburren Resident Evil creo que Resident Evil Resident Evil 7 es como el que es más claro de esto Resident Evil 7 tiene una primera parte brillante de terror doméstico brillante y luego se aburre te mete en una cueva y te pone a andar para adelante y es como en plan y aparte hace algo que yo no soporto que es que es como las bolas chinas este divertido juguete sexual también es objeto de es un tipo de diseñar niveles ¿por qué? porque pongo una bola china en la que hay un espacio medio abierto en el que pongo munición a recoger cordel y en el cordel es un pasillo que mato enemigos bola china otro lugar en el que descansar y coger objetos otro cordel y así enemigo final entonces tiraba mucho de esto el Resident Evil 7 y no funcionaba y yo pensaba para mí o sea yo ya es algo que no sé si vosotros yo ya lo había asumido en todos los Resident Evil voy a tener una primera parte brillante y luego otra segunda parte en la que voy a correr hasta que me acabe el juego ¿qué ocurre? que llega Resident Evil 4 Remake y es un juego que a diferencia de otros tiene como una variedad suficiente de ambientaciones como para trabajarlas todas bien y dar una vuelta a esta idea ostras pues lo han hecho la isla la parte final del videojuego es uno de los momentos creo que más brillantes de toda la saga y creo que es una de las segundas partes más memorables de toda la saga ¿por qué? y aquí vamos con esto del del parry al final los parrys que tenemos en Resident Evil 4 Remake funcionan como una variable de un puzzle te presentas en una situación y dices tengo un puñal este puñal tiene 5 usos una variable ¿otras variables cuáles son? la munición tengo 70 balas de mi rifle y además a medida que avanzamos en el juego al rifle le podemos incorporar una mira de elementos biológicos que podemos ver como muchos enemigos tienen dentro de ellos pues objetos que podemos romper corazones y muchas más historias entonces tenemos estas cosas para poder trabajar con ello otra variable y luego además en la isla hacen una cosa muy simpática que dicen vale aquí tenemos la isla esta isla en que son como instalaciones militares como un poco espontáneas las hemos montado un poco rápido entonces hay zonas que están o sea hay pasos elevados hay rampas hay ventanas que van la para el otro hay pequeños fortines que hemos abandonado entonces cuando yo llegué a la isla tenía estas variables que os he comentado de balas munición miras telescópicas mi puñal y luego toda la arquitectura de la zona amigos míos se comporta como un nivel de Pac-Man la isla es un nivel de Pac-Man ¿por qué? mira hay una parte que a mí me encantó hay una parte de la isla que a mí me encantó muchísimo llegas a un pequeño patio que a la derecha y a la izquierda está flanqueado por dos pasos elevados dos rampas elevadas que están elevadas como a tres metros de ti y en ambas hay dos metrallitas dos gatling que disparan entonces tú ¿qué tienes que hacer? tienes que ir esquivando a los fantasmitas que son los ganados normales subes las escaleras es decir coges rampas de Pac-Man acabas con estas gatlings que es como coger una bola de poder porque de repente tú tienes esta gatling tienes un momento de invulnerabilidad típico de Pac-Man y luego vuelves a escaparte y a seguir el proceso ¿qué pasa? que a esta idea le metemos las variables ¿y qué hacemos? que en lugar de tener frutas para conseguir puntos lo que tenemos son más munición escondida y más elementos escondidos disfruté de esta idea cuando la vi me pasó como cuando me dio el eureka de que este juego era un chiste al comunismo y al capitalismo americano más bien este juego es una broma al capitalismo y a como ellos perciben las ideas comunistas las ideas de otro tipo de liderazgo y cuando llegué a este momento y vi eso claro no paraban de matarme una y otra vez porque cuando mi cabeza encajó que esto no era una sección de acción sino que era una sección de puzzle dinámico de puzzle activo si queréis llamarlo me encantaba que me mataran porque quería hacerlo lo mejor y lo mejor posible y entonces una cosa que me fastidió que es cada vez que me mataban aparecía un mensaje en la pantalla que decía mira te están matando mucho es que igual eres un poco malo jugando esto no prefieres poner el juego un modo fácil y yo decía no, no lo quiero poner más difícil porque estoy disfrutando horrores de trazar trayectorias en mi cabeza voy a la derecha subo por la escalera mato a dos vuelvo a dejarme caer por la escalera tumbo uno que sé que viene vuelvo a subir es decir estaba jugando casi casi a una fórmula de ensayo y error muy disfrutona porque las plagas se movían libremente por ahí y cuando tumbaba una aparecían otras y luego aparecía una segunda oleada y lo bueno es que esta idea de la isla esta estructura yo me di cuenta en este momento de que estaba planteada como un Pac-Man a niveles con zombies y con más variables pero es que todo lo que llegas hasta ahí está todo el tiempo igual es un diseño de escenarios brillante para que funcione así y claro ¿qué pasa? que cuando descubres esto que está planteado de esta forma claro empiezas a entender otras cosas como por ejemplo que no te dejen hacer un dash ¿por qué? porque Pac-Man no hace dash Pac-Man avanza de un lado y para otro y la gracia de este tipo de retos de nivel de construcciones de nivel es que tu personaje tenga cierta torpeza motivo por el cual no puede disparar y moverse a la vez mucho por el cual darse la vuelta es difícil y por el cual tienes además que tener mucho cuidado con quien viene a tus lados no te damos toda la información entonces aquí en este nivel también vi que funcionaba muy bien como trabajaban con la tercera persona porque limitaba mucho la visión a tus lados ¿y qué conseguimos de esta forma? que tengas que ser estratégico que tengas que llegar a un lado mirar pararte y luego disparar porque si te pones a disparar te comprometes y no ves lo que tienes a tu alrededor y te come el fantasma y pierdes una vida y te fastidia y además llegas a un aquí en estos momentos del juego en el que ya no solamente hay fantasmas hay varios tipos de plagas están las arañas que salen del pecho están las plagas con la cabeza cuchilla con la frase que me encanta de Leo de venga por Dios y cuando los matas en plan dadle un respiro que es maravilloso y llegó un momento que yo decía habéis encontrado la forma de conseguir que las segundas mitades de vuestros Resident Evil no den asco de esta forma increíble esa sección de la isla da sentido a la navegación lenta a que no haya dashes le da ese punto además de juego arcade que le viene también a todas las áreas de Resident Evil y que nunca la van a abandonado Resident Evil es muy arcade cuando te acabas el juego es como que la coherencia de la vieja si se rompe voluntariamente y empezamos a hablar de marcadores de puntos de modo mercenario de armas infinitas de esa locura tan de Playstation 1 de PSX de incluso cuando acabamos Metal Gear Solid que como hacemos rejugable hacemos rejugable estos videojuegos tan de historia rompiendo la historia y que maravilla romperlo y que pasa que guay que al final de estos juegos cuando de repente vamos a llegar a esa fase rejugable nos ponemos mucho más arcade y le va que ni te mueres le va genial Ashley mira quédate por ahí que te secuestren un poco que ahora vamos a jugar a Pac-Man vamos a olvidarnos de todo este rollo de salvar del mundo no 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 disfruté como un enano y además ¿por qué? porque son muy hábiles y saben echarte enemigos nuevos jefes nuevos hubo una parte también de esto que no ocurre en la isla ocurre mucho antes ocurre en el castillo que también me encantó en Checkpoint Álvaro Morten que por cierto saca libro nuevo sobre Metal Gear Solid criticó esta parte que a mí me funcionó muy bien y es precioso que a uno nos guste más una sección u otra porque creo que eso nos ayuda a hablar sobre ella y a buscar puntos en común en contra y charlar de forma siempre positiva y me gusta mucho escuchar a Álvaro en Checkpoint en su podcast Checkpoint junto con Paula porque Álvaro es un tipo con ideas como muy firmes muy estas son así y me gusta esa seguridad para escucharlas y luego decir ostras pues voy por aquí voy por allá me gusta la gente que tiene ideas seguras con lo que piensa y hablaba de una parte en el castillo en la que llegamos os acordaréis llegas te encuentras ante ti estás en una sala te encuentras ante ti una gran mesa hay varios enemigos al fondo hay dos campanas grandes y aparecen estos personajes que no oyen Álvaro comentaba que esta fase era un poco loca porque es cierto que a nivel de diseño está un poco recogida por los pelos los ruidos que hacen atraen a los enemigos estos enemigos que no ven a veces matan de más a los que tú tienes cada bala que das cuesta como mucho pero me gustó mucho esta fase en contraposición o sea como en contraste con la que os he contado de la isla porque todo lo que ocurre en la isla es un Pac-Man muy ordenado yo puedo hacer una coreografía puedo hacer subo por aquí puedo hacer un no hit si quiero pero es muy difícil hacerla en esta zona en el castillo porque el castillo es como más sucio es más desordenado y me molo mucho porque era como un puzzle de Pac-Man guarro sucio corro por aquí más survival incluso corro por aquí esquivo a este sal con la campana dios mío de dónde caen los enemigos no sé dónde vienen aparece el de los rompos no sé qué y te puedes ordenar cuando te matan porque a mí estos son niveles que me gusta que me maten yo cuando veo no sé vosotros pero yo cuando veo un escenario bien diseñado así con este planteamiento y tú lo ves y hueles el arcade tú dices aquí huele a máquina aquí huele a máquina arcade que rico que bien sabe dices tú quiero que me maten porque quiero hacerlo perfecto empieza la coreografía empieza el baile vamos a bailar tú y yo enemigos del averno entonces cuando veía que no lo había hecho bien me dejaba matar poder hacerlo gastando una hierba menos poder hacerlo entonces mola porque en esta fase pude ser perfecto hasta un punto pero era imposible ser perfecto del todo porque los ruidos de los enemigos también atraían a los personajes que no ven pero estaba esa esencia Pac-Man entonces ¿por qué además me gustó esta parte? porque iba muy bien con la esencia de Ramón Salazar ¿qué ocurre cuando estamos peleando en la isla? que peleamos contra Krauser ¿y Krauser qué es? es ante todo un tío ordenado Krauser es un tío que en su baño tiene cinco tipos de desodorante y están ordenados por orden alfabético en base a la fragancia a base de ese perfume es un tío ordenado es un tío que plancha los calzoncillos Krauser plancha a los calcetines y es un tío que si te ve que estás mal peinado se enfada contigo ese es el tipo de persona que es Krauser Krauser invierte en bitcoins a Krauser le enfadó que los NFTs desaparecieran y se fastidiaran y Krauser invirtió en meta ese tipo de persona ¿no? de causas de causas un plancha calcetines ¿no? entonces tiene sentido que digamos que si entendemos que es muy bonito que los niveles o las fases sean como los hogares de los guerreros los que lo representan la isla es un lugar tan ordenado tan Krauser tan concreto y el palacio es un lugar tan desordenado tan Ramón Salazar ¿no? tan Ramón Salazar que es tan desordenado que para enfatizar esta idea de nuevo Eren Yain que bueno eres le quitan el sombrero del juego original y le ponen este pelo que parece Goku con el ultra instinto ¿no? este pelo blanco desordenado agitado y todo el tiempo llamándote vaya señor Kennedy muy mal señor Kennedy y que funciona muy bien porque te propone juegos todo el tiempo ¿no? que hace Ramón Salazar divertido que es un niño y te propone juegos que me encanta que haya este tono de show de show en los videojuegos ¿no? pero ¿qué pasa? la gracia y lo divertido es que cuando tú juegas los juegos que te propone un maníaco como ocurre aquí es que el juego que te propone esté abiertamente mal esté abiertamente esté abiertamente guarro ¿no? ¿por qué? porque te demuestra que no es que tú seas demasiado listo sino que el otro es un poco tonto a veces y ahí te molas porque poco a poco te vas creciendo ¿no? y eso le da pie a León a insultar más a Ramón Salazar y a meterse más con él y a enfrentarse con él mejor como diciendo eres un payaso ¿sabes? o sea me has hecho unos juegos que no son finos no están rotos ¿no? y luego vas al militar y te metas a juegos suyos que sí están bien ¿no? entonces me gusta mucho incluso como este castillo que busca estos juegos tipo comecocos pero más sucios funcionan muy bien de puente que además el castillo está lleno de puentes de puente entre el orden que hay en la isla y el desorden que hay en el pueblo es como un embudo el diseño de Resident Evil 4 es un embudo el pueblo es amplio es la parte amplia del embudo ¿no? desordenado como que da sensación como de que hay hasta más backtracking que es mentira es una ilusión pero da esa sensación más abierto y poco a poco todo se va cerrando 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 hasta que llegas al desfiladero del embudo a la parte más fina ¿no? que es la isla ¿no? con este tipo de niveles y por primera vez amigos en Torio Stereo Resident Evil 4 todas las fases funcionan bien con este diseño de niveles y eso ha hecho que todas estas ideas jugables funcionen sensacionales seguimos en este podcast especial de Resident Evil 4 Remake espero que os esté dando para echarle una segunda partida a Resident Evil 4 con recepciones fresquitas de vuestro querido adiós Suárez nuevits y vamos con una cosa que me ha dado mucho que pensar mirad Resident Evil 4 no ha sido solamente un videojuego muy influyente muy potente por su cámara al hombro por su sentido de la acción sino por algo tan nimio como es el maletín su maletín es una idea o sea la idea del maletín ese espacio que tenemos ampliable en el que tenemos que ordenar elementos por su forma para que encajen todos dentro del maletín en el cual tenemos unas casillas reducidas la idea es que porque me gusta mucho porque sea divertido no no me gusta mucho porque alabo mucho a los diseñadores que integran juego en lugares en los que no se supone que debería haber juego un menú un inventario vale no hay juego vamos a meter aquí juego pum es como cuando metemos juego en la historia cuando hablamos del lore porque el lore es guay porque el lore le inyecta juego a una historia que ha ocurrido antes que ha ocurrido después me hago preguntas me gusta me inyecta juego entonces me mola me mola el maletín es como por ejemplo el cabrón del yocotaro que le inyecta juego a la selección del volumen o como a todo podemos añadirle juego y a cuanto más juego le añadamos en mi opinión el juego se hace más rico le añadimos a este juego a la pregunta de el bonero es de aquí o es de allá todo puede tener juego y eso es maravilloso creo que es algo que nunca podemos olvidar cuando diseñamos cuando lo analizamos cuando lo analizamos premiamos que lo haya o letos huevos sin embargo ocurre algo raro el maletín ha influido en muchísimos videojuegos yo vengo de jugar a Dredge un videojuego al que también le haremos un especial y Dredge es un título no voy a entrar en spoilers ya habrá un momento para spoilearos pero jugad a Dredge D-R-E-D-G-E jugadlo en este índice va de lujo porque en Dredge somos un barco pesquero y los peces que recogemos en el mar los subimos a nuestra bodega y la bodega es el maletín de Resident Evil 4 entonces una gracia que tiene Dredge es que tenemos que tener mucho cuidado de no llenar a tope nuestra bodega porque está muy llena tenemos que regresar a puerto entonces ¿qué hace? lo que hace Dredge es que usa ese loop o sea usa esa limitación de espacio para provocar la base de su loop de regresar al puerto y que tengas que regresar antes de que sea de noche total que ha influido en muchísimos videojuegos pero Pionero Automata incluyó también que hay que poner chips en el personaje y que son limitados para que nos configuremos sin embargo el maletín de Resident Evil 4 tiene un botón que se llama reordenado automático bueno esto a mí abiertamente honestamente me ha disgustado no me ha gustado y sé que a esto me podéis decir Adrián yo entiendo que no te haya gustado ¿no? no sé a mí tampoco me gusta el brécol a ti sí y no sé a cada uno no nos gustan las cosas que no nos gustan no pasa nada el tema es que yo tengo una idea en mi cabeza es una movida mía igual es una movida mía yo si en el juego hay una facilidad la uso ¿por qué? porque entiendo que el desarrollador o el diseñador ha pensado yo pongo esta opción aquí porque es parte de la experiencia total si no fuera así jolín ponme en el modo normal quítame esta opción de reordenar los elementos del maletín y ponmela en el modo fácil o ponme una opción dentro de accesibilidad dentro de ayudas que me diga ¿quieres que el baúl no sé qué solo? y que me desactive un logro por ejemplo no sé algo ¿no? pero estaba ahí abiertamente entonces yo con una facilidad la uso siempre no he ordenado el maletín ni la primera vez y cada vez que no lo ordenaba y le daba un botón me enfadaba ¿vale? me cabreaba ¿por qué? porque del mismo modo que me encanta como han hecho los niveles de la isla más abiertamente Pac-Man como han conseguido que el parry se convierta en una variable más como por ejemplo la granada de luz una variable interesantísima tienes la granada de luz coges tu cuchillo y puedes apuñalar pa 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 hacer crítica a todos los enemigos lo cual hace que el crafteo tenga sentido y que te plantees si haces una granada o haces una granada de luz siempre hay granadas de luces niños las granadas de luces son lo mejor de la vida son como la 1906 fresquita en un día de calor ñam y de repente no te ordenan el maletín y yo recuerdo que me gustaba mucho ordenar el maletín Resident Evil 4 ¿por qué? porque no solamente ordenar el maletín cuando te metes en el a mí hay una cosa que me encanta que cuando te metes en el inventario de tu personaje es una forma de conocer a tu personaje es una deformación profesional que me viene de Final Fantasy ¿no? yo cuando jugaba a los Final Fantasy incluso al 7 tú veías a tus personajes en pantalla que eran súper deformes ¿no? blow poly no te veo la mirada Claude Tifa no te veo los ojos y quiero a los ojos decirte que te quiero Eris entonces me metía en el menú veía sus rostros sus puntos de vida con que iban armados ¿no? entonces al final los menús funcionan muchas veces como una intromisión en su vida privada entonces a mí me gustaba porque cuando abría el maletín y ordenaba cosas yo era Leon Kennedy más que nunca era primera persona yo como Leon ordenando sus cacharros ¿no? esto va aquí esto va allá tomando decisiones bueno tengo que sacrificar esto y dejarlo otro bueno y luego la idea de fallar me fascinaba la idea de fallar o sea me encantaba la idea de que lo ordené mal porque no tengo tiempo para hacerlo porque tengo que salvar a Ashley Ashley la vamos a matar y tengo que avanzar ¿no? entonces tenía que tirar algo tenía que malusar un objeto y iba el resto del juego pensando Dios mío como no lo he hecho bien tenía que hablar y entonces claro era una variable más que se metía en mi cabeza ¿no? que decía incluso que no quisiera conseguir un objeto u otro o que pero de repente al añadirle la opción de autoordenar dejo de ser Leon y me arrebatas esa experiencia ¿no? entonces me he quedado como un poco agridulce y eso me ha llevado a otra de mis reflexiones ¿no? que os lanzo yo aquí os lanzo y es que cuidado con las opciones de calidad de vida ¿por qué? hay veces que yo entiendo que tengamos que añadir opciones de calidad de vida para eliminar digamos acciones repetitivas o muy torpes en un videojuego para agilizarlo ¿no? y viene muy bien cuando estamos en juegos remaquiendo juegos clásicos por ejemplo una opción de calidad de vida que diría que sí o sí se integre ya que en Pokémon cuando cogemos un objeto no me digas has cogido X X está en tu mano ahora X está en tus objetos favoritos ahora puedes usar X ¡uh! Dios mío te dan ganas de meterte un Pikachu por la boca para morirte con un impactoreno ¿no? perfecto pero luego hay otras cosas que a veces perdemos y perdemos mucho como esto ¿por qué? porque en lo incómodo en la posibilidad de equivocarnos en el en el brochazo de la frustración es que hay juego ahí hay juego hay o sea debemos amar perder debemos amar frustrarnos y equivocarnos porque ahí hay juego yo honestamente me gusta muchísimo jugar al ajedrez mi hija ya está empezando a aprender le enseñé otro día al dominó y me ganó 4-1 temo que va a ocurrir con el ajedrez ahí estamos y cuando pierdes contra algo o contra alguien encuentras a algo a alguien a quien retar el juego se vuelve divertido de golpe si las opciones de calidad de vida nos empujan a ganar siempre resulta que al final el videojuego es una experiencia que solo pensaremos en acabárnosla no en disfrutar del camino igual es algo ya os digo es una rayada mía tomadmelo como lo que es como digo hay cosas de calidad de vida que creo que están muy bien pero creo que no todo debería llevarse a la calidad de vida ahora estoy jugando a Final Fantasy VIII remastered adoro Final Fantasy VIII vamos os vais a comer un especial de Final Fantasy VIII sí o sí ya veis que vamos con deberes Dredge Final Fantasy VIII y Blasphemous estarán aquí en nuestro programa cuando postee que Final Fantasy VIII me gustaba en Twitter una persona me dijo bueno estos videojuegos ya son injugables no solo estamos ahí por la nostalgia pensaba pero que dices es increíble Final Fantasy VIII y en estos videojuegos en los que nos encontramos como Final Fantasy VIII muchas cosas que son incómodas pues por ejemplo en vez de ir por el mapa mundi caminando sí podríamos hacerlo todo a través de un menú como va a ocurrir en Final Fantasy XVI pero nos perdemos el camino la música encontrarnos con el mar zonas secretas ver a tus personajes caminarnos y muchas ideas jugables que pueden ocurrir ahí entonces creo que hay que tener cuidado con pedir demasiados atajos a los videojuegos porque si pedimos atajos a los videojuegos al final todo se puede solucionar con menús todo se puede aligerar todo se puede ahorrar y perdemos muchas ideas de diseño muy fuertes igual si en Resident Evil 4 original se pudiera hacer el el ordenamiento automático de menús no tendríamos derecha a día de hoy ¿por qué? porque no hubiera tantos jugadores dándole vueltas a estas ideas y no únicamente esto hay un videojuego que no me acuerdo como se llama que a propósito se basa en ordenar el maletín de Resident Evil 4 que te propone formas raras para poder hacerlo y es genial en Dreads por ejemplo ocurre una cosa que hace que ordenar tenga mucho sentido y es que a veces pescas un pez que no te esperabas que es inconmensurablemente grande ¿y qué pasa? que tú entiendes que es grandísimo no por el dibujo sino porque al superponerlo en las casillas que tienes en tu bodega ves que no cabe y dices Dios mío qué grande es me van a pagar mucho por la pescadería increíble eso se pierde cuando autoordenamos porque al automatizar los procesos dejamos de cogerle interés por los procesos y esto es una una parte que para mí es negativa dentro de Resident Evil 4 más que negativa que os la lanzo como reflexión para futuros remakes qué sentido tienen las ciertas ayudas de calidad de vida otra idea interesante cuando hablamos de remakes es que claro al final toda obra artística todo lo que se crea por un grupo de personas siempre viene siempre tiene como destellos de lo que le precedió entonces ¿qué pasa? que Resident Evil 4 el juego original tenía destellos de juegos previos a ellos ¿no? ideas en la jugabilidad en el tono en visión de niveles lo que ocurre es que Resident Evil 4 remake se ha hecho en 2023 o sea salió en 2023 entonces también arrastra que es muy divertido destellos de juegos previos a ellos previos al propio videojuego hay dos ideas que me han gustado mucho de esta idea de este concepto y es que Resident Evil 4 remake tiene un detalle muy de Last of Us y un detalle muy de God of War el de God of War es muy entretenido es muy divertido porque hay una parte en el juego cuando nos subimos a nuestra barca después de pasar este divertidísimo momento en el que tenemos que pelearnos con el monstruo marino y descubrimos que tenemos arpones infinitos en nuestra barca que de nuevo entran en esta idea de que divertida disonancia que tiene mucho va mucho con el juego nos habla de que esto es una fantasía de que no es real pero a la vez sí que lo es resulta que después de eso podemos controlar la barca libremente y el control de la barca es exactamente igual que el de God of War cuando vas con Atreus incluso me ha hecho gracia porque hasta cuando yo estaba jugando a God of War decía vale es divertido ir en la barca de God of War porque puedes ver el entorno puedes disfrutar de las vistas tengo un estímulo ahí es divertido porque puedo hablar con Mimir y hablar con Atreus tengo un estímulo ahí pero me hacía gracia porque es como que los desarrolladores en Santa Mónica pensaron los estímulos a nivel visual o a nivel de lore no son suficientes para según que jugadores hay también que darle unas buenas perrillas entonces que hicieron tiran barriles en el mar quien los tiran en el mar en Resident Evil 4 Remake por qué se tiran barriles en el mar porque aquí son todos unos comunistas unos rojazos que les da igual tirar el dinero al mar a la porra tenemos los unos a los otros es como la fantasía cowboy comunista de la serie de Last of Us tú ensillas mi caballo yo te doy una botella de whisky amigo entonces tiran el dinero al mar entonces se repite eso en este juego entonces cuando Leon va con su barca va chocando contra barriles y va recibiendo pesetas que estaban ahí tiradas clon 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 entonces tenemos estos tres grupos de estímulos propuestos por Santa Mónica para God of War y que aquí repiten e incluso la forma en la que Leon baja ¿dónde baja? baja en los embarcaderos entonces me hace gracia no por la no por la mimesis no por la digamos no por limitación porque como digo antes ¿no? es natural que que los videojuegos se inspiren y que cojan cosas que han funcionado anteriormente y que los lleven a las pantallas es no sé si el día que lleguemos al consenso de lo que significa arte que no olvidemos que el problema de que no digamos que el videojuego es arte es que no sabemos todavía lo que es arte con lo cual es complicado hacer videojuegos arte cuando tenemos eso por solucionar ¿no? pero cuando 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 si algún día llegamos a definición de arte es inevitable que podamos hablar de arte sin incorporar el pasado porque al final el arte es un algo que habla de nosotros como civilización creativa y creadora como civilización y también como individuos entonces hay que arrastrarlo todo eso pero me ha hecho gracia precisamente porque esto hecho de esta forma es imposible que estuviera en el juego original porque de aquellas todavía no estaba el World of War de Santa Mónica en los trimmeros en los que está ¿no? y se lleva y le va muy bien y luego hay otra otra idea más digamos que esta parte de la barca es como más natural es un o sea había una barca en el juego original y es natural que si hablamos de una civilización en España que es un culto con tesoros y con sus cosas tengan zonas escondidas que no sean de libre acceso en la historia principal y que podamos escaparnos a visitarlas ¿no? en ese sentido en esa parte le va bien la idea de misiones secundarias luego ya lo de romper talismanes con las pistolas es otra cuestión ¿no? la otra cuestión es la del sigilo me ha gustado mucho me ha parecido curioso porque es cierto que el sigilo le va bien al juego o sea es natural que Leon tenga que agacharse un poquillo y ser sigiloso el problema es que los ganados Dios mío tienen visión de rayos X es que tú vas agachado y parece que se hasta descojonen de ti parece que dicen mira al americano otra vez jugando al limbo idiota que te vemos que eres una máquina de matar que llevas cinco pistolas es un poco como risorio ¿no? pero me hace gracia porque la forma en la que se agache y sus animaciones recuerdan mucho a Joel en The Last of Us en el juego original lo que a la vez me gusta porque quiero pensar o creo que una cosa buena que tiene The Last of Us es que aunque Joel sea el principal actor el principal eh resolvedor de los problemas del juego se le da mucho peso a Ellie Ellie crece y en el final consigue ser también la que resuelve problemas ¿no? quiero pensar que el destello de The Last of Us ha hecho también reescribir a Ashley como un mejor personaje ¿no? Ashley aunque empieza siendo un poco damisela desamparada luego Ashley adquiere mucha dimensión el personaje ¿no? Ashley de repente tiene un despertar al final del juego que se da cuenta de que le mola la aventura de que se lo está pasando bien o sea Ashley es un personaje divertido porque al final del juego aunque está rodeada de monstruos tú la ves y se lo está pasando bien dice ¡jo! hacemos un buen equipo el león oye hablo con mi padre y somos guardaespaldas y me parece muy fresco este tono ¿no? esta idea de que de que pues casi casi como lo que les pasa a todos los personajes de Resident Evil que al final adquieren un nivel de endiosamiento de poder que disfrutan se lo pasan bien ¿no? con la montaña rusa que es todo Resident Evil ¿no? y creo que el el inspirarse en The Last of Us que se ve en como en las animaciones de 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 Leon agachado al final ayudaron a que a valorar al personaje femenino y secundario a rescatar ya no es una niña ahora es una una adulta adolescente una proto adulta que se convierte en un personaje más de Resident Evil porque ahora disfruta también ella de matar bichos ¿no? y me hizo gracia eso ¿no? o sea como los remakes ya no únicamente sirven para reconstruir el juego original actualizarlo porque yo os diré honestamente que jugué hace poco Resident Evil 4 original y el control tanque es duro de cojones ¿eh? o sea yo me dije y en switchback fatal el juego ¿no? ¿cómo actualizamos eso? ¿cómo además ponemos en valor ideas? por ejemplo Leon no corre por lo que decíamos porque si corriera Leon y fuera super ágil y tal el juego sería menos Pac-Man perderíamos en la isla ¿no? ni tampoco hacemos volteretas porque perderíamos también esta idea Pac-Man tan arcade ¿no? pero como a la vez de poner esto en valor de incluso de revisar cómo diseñamos niveles en toda la saga ¿cómo además cogemos ideas de ese presente en el que el juego se ha hecho para hacer un juego actual ¿no? y cómo las volcamos ahí sin ningún tipo de pudor ¿no? porque porque hay que hacerlo así me parece que está bien hecho pero además como para reivindicar que es un juego de su tiempo porque nos ayuda a ponerlo en situación o sea ¿tú cómo sabes que este juego es de su tiempo? imaginaos que en el año 3042 cuando analizaríamos este juego lo pondríamos al lado de Last of Us y al lado de God of War porque tienen ideas mecánicas muy similares muchas veces y es también otra forma de valorar los remakes ¿no? cómo cogen ideas de cosas cercanas para formularse y con todo esto con todo lo que hemos contado en este programa creo que al final la conclusión a la que podemos llegar es que hemos llegado a un juego a un remake que creo que abiertamente no parece tan brillante como son los Resident Evil 2 que no parece tan brillante pero creo que no creo que es muy brillante en los detalles en como en lo que no parecería importante en lo que no parecería relevante en el rediseño de Ashley en la relación entre los dos en la reconstrucción del tono en saber trabajar con ese factor tan arcade de Resident Evil y llevarlo a la segunda fase a la segunda mitad del juego en cómo trabajamos con esta evolución de los niveles en este embudo que estaba contando ¿no? y en cómo ponemos y en cómo valoramos ideas de juego del 2000 y poco para que funcionen a día de hoy creo que en lo fino es en lo que lo que ha acertado Resident Evil 4 y por lo que se ha convertido en un videojuego que yo me lo he pasado tremendamente bien funcionando es un remake fino un remake que creo que enseña mucho a cómo hacer remake pero que eso sí y esto lo podrá decir más alguien que lo ha cogido de nuevas todavía queda algo por trabajar en estos remakes de juegos tan mind changer no tan cambio de paradigma ¿qué es eso? ¿cómo logramos? y eso es una pregunta que os dejo a vosotros ¿cómo logramos? que la primera persona que coja este juego como su primer acercamiento a Resident Evil 4 ¿cómo conseguimos que le produzca el mismo impacto que nos produjo a nosotros con el juego original? o es que es imposible ¿no se puede? ¿es imposible? es la pregunta que os dejo yo en el aire para que podamos avanzar y hasta aquí amigos míos el programa de hoy quiero de nuevo agradecer a PlayOn la antigua Coach Media porque ha tenido la inmensa generosidad de apoyar a este programa a 9bits Podcast que hacemos un podcast semanal y también estamos con Rafa del Río y Alex Pareja en Twitch martes y jueves de 10 y media me ha mandado una copia para poder analizarlo y gracias a ellos este programa ha sido posible así que muchas gracias PlayOn por apoyar a los canales pequeños deberes que os pongo deberes que os pongo el próximo programa es el programa de la semana de Tears of the Kingdom con lo cual vamos a hacer un especial de Lore de Zelda un especial de Zelda de Link de Ganondorf un especial sobre todo eso que vamos a llegar vamos a hablar del mundo de Link of Zelda y luego vendrá Tears of the Kingdom por supuesto Tears of the Kingdom vamos a tardar en traerlo aquí a 9bits Podcast en Twitch en Twitch.tv barra 9bits lo comentaremos a medida que lo juguemos sin spoilers pero el especial de Tears of the Kingdom tardará en llegar tardará en llegar porque creo que es un juego que tenemos que jugarlo especialmente lento especialmente despacio y tú que escuchas este programa tú que amas los videojuegos tú que amas jugar te desafío que lo jugues especialmente lento super lento terriblemente lento absurdamente lento tan lento que cuando estés jugando el juego se convierte en Breath of the Wild lo lento que lo juegas pero llegará entonces después del Tears of the Kingdom vamos a hablar de Blasphemous hay que prepararse para la secuela y también vamos a hablar de Dredge el de Dredge además haremos un programa especial sobre terrores cósmicos y terrores acuáticos entonces estos son los deberes y el menú que nos espera ¿vale? os quiero dar a todos las gracias por estar en el podcast por apoyarlo sois fantásticos y por favor no dejéis de seguir el programa y de compartirlo entre vuestros amigos no sabéis yo os lo voy a ser honesto todos los días cuando me despierto pongo mi culo en la taza del váter hago lo que la naturaleza quiere que haga y miro las estadísticas del programa en Youtube en Twitter en iVox en Spotty y cuando veo que crece no os voy a engañar me animo a hacer más programas así que todo ese apoyo que le dais al programa que lo compartís me lo adoro lo adoro así que no dejéis nunca de hacerlo nunca dejéis nunca de apoyar los proyectos pequeñitos e ilusionantes como el del amigo Terror en línea por supuesto no dejéis tampoco nunca de apoyar los podcasts de toda la vida como Portal Game Over seguid siempre ahí disfrutando de los videojuegos despacio porque es así como los videojuegos me cago en la leche evolucionan yo soy Deon Suárez esto es Mevits y nunca dejéis de jugar In the night there's a light la luz 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 En el fuego Las leyes que restan en la hand That makes you wonder Forgiven everything That hit us to you Because you cannot feel it It may be wrong You want to know there's feelings Before this fight is gone You lost the rain Love knows who's gonna win in you You've lost the fight with care You've lost the fight with care And you can't tell you what to do You've lost the fight with care You've lost the fight with care And you can't stop the rain Jennifer Anniper And you've lost the fear And you're lost the fight with care